kenny west va contra kim kardashian y te voy a contar todos los detalles por acá así que bienvenidos a famous close up pues quiero contarte que el día de ayer estuvo bastante movido desde que comenzó el día hasta el anochecer y es que kenny west pues no dejó de darnos sorpresas y de hacerse tendencia a través de las redes sociales especialmente a través de twitter donde pues nos levantamos con la noticia de que el famoso cantante compositor e incluso productor musical ha decidido que si va a competir en las próximas elecciones presidenciales de los estados unidos incluso pudimos ver un poco de lo que fue su primer discurso hecho es su primer discurso político hecho en carolina del sur donde kenny pues dio su opinión sobre temas como el racismo también la esclavitud e incluso el aborto donde este último pues realmente lo llevó a hacer una confesión que no le gustó mucho a su esposa kim kardashian parece que se molestó kim con esta confesión que hizo y según lo que él dijo fue casi le quito la vida a mi hija quiero a mi hija dios quiere que nos multipliquemos mi madre me salvó la vida mi padre quería que abortara no habría habido ningún kenji west porque mi padre estaba demasiado ocupado así señalaba lo confesó el empresario estadounidense dentro de su discurso incluso con lágrimas en los ojos un momento bastante emotivo para él y es que de acuerdo con el intérprete de songer pues su esposa no ha tomado nada bien este último discurso que ha hecho y que incluso está convenciendo a beyonce que también junto a jacy pues posterguen el lanzamiento de su nuevo álbum que tenían previsto hacerlo el próximo viernes 24 de julio como si fuese poco pues si no te había sorprendido con esta noticia la celebridad ha afirmado que en las redes sociales pues kim quiere encerrarlo incluso con un psiquiatra y que esto sería uno de los pocos polémicos tweets que compartió a través de esa plataforma donde demostró que su situación emocional realmente no es la mejor al parecer según han señalado tiene problemas en su familia y esto lo ha afectado bastante mentalmente ayer según dice él quien quiso viajar a wyoming con un médico para encerrarme como en la película get out y porque le dije que había salvado la vida de nuestra hija así que kim y chris estoy en el rancho vengan por mí así lo escribió a través de twitter el ganador de 21 premios grammy quien aseguró que su familia pues ni siquiera le contesta el teléfono así también agregó en otra publicación pues no juegues conmigo tú y tú cálmate que no podrán ser permitidos alrededor de mis hijos ustedes trataron de encerrarme así lo acusó pues controversialmente este rapero a su suegra y pues parece que no le gusta mucho que ella tenga contacto con los cuatro hijos de la pareja pero realmente porque kenji west aseguró entonces que la película get out es lo que le está pasando actualmente en su vida pues para quienes no han visto esta película pero tenemos que hacer un breve spoiler porque los va a ayudar a entender un poco de qué es lo que probablemente quiso referirse kenny west y esta famosa película de terror de jordan púl pues es ganadora del oscar en el año 2018 y fue ganadora en la categoría de mejor guión original incluso cuenta la historia de un hombre afroamericano que se enamora de una mujer blanca y es retenido en contra de su voluntad por una familia de mucho dinero quien intenta incluso lavarle el cerebro y por eso algunas personas piensan que esta especie de metáfora fue una especie incluso de insulto para la familia de kim kardashian y es que distintos medios de comunicación señalan que kim estaba muy preocupada por la salud de su esposo quien ha dejado de tomar los medicamentos relacionados a su diagnosticado desorden de bipolaridad que le había recomendado su psiquiatra hace algunos años al parecer los brotes de bipolaridad de pues pues son realmente aproximadamente una vez al año y podría ser que los tweets de anoche tendrían alguna relación de que el rapero estaría enfrentando nuevamente problemas de bipolaridad por lo pronto la prioridad de kim kardashian pues son sus cuatro hijos a los que de acuerdo a distintos portales de entretenimiento pues aseguran no le ha dicho absolutamente nada acerca de su padre y no quieren que ellos la vean preocupada quiero saber entonces qué opinan al respeto sobre esta polémica que se ha encendido entre estos dos famosos pues con relación a esas críticas que él hizo a través de las redes sociales y que parece que no le gustaron en lo absoluto a kim kardashian quien acusa entonces que lo quería encerrar con un psiquiatra déjenme sus comentarios y como siempre les digo suscríbanse a nuestro canal para que se mantengan al día junto a nosotros esto es famous close up